Para reclamar el dinero de la cláusula a suelo y los gastos de formalización de la hipoteca habrá que batallar y habrá que hacerlo optando, o bien porque sea una asociación de consumidores sin ánimo de lucro la que luche por nuestros derechos, o bien ponernos en manos de un despacho de abogados. En cualquiera de los casos hay que pedir transparencia, claridad en lo que se va a hacer y cuánto nos va a suponer. Hay multitud de despachos de abogados solventes, serios, que van a hacer las cosas como corresponde, igual que habemos muchas organizaciones de consumidores que trabajaremos duramente para lograr que se recupere el dinero y no vamos a buscar ningún lucro con ello. Pero también hay que tener cuidado de esos despachos que nos prometen el todo gratis, la rapidez, la inmediatez, la facilidad, el no tener que adelantar dinero porque hay ofertas con trampa. Tenemos casos en los que se ha ido a tribunales, no se ha pagado nada, pero había un contrato en el que se planteaba que el despacho se quedaría con hasta 1.500 euros recuperados y en caso de que la cantidad fuera mayor hasta un 20%, que además van a cobrarle las costas al banco condenado y esas costas tendremos que declarar las haciendas los consumidores. Con lo cual hay una trampa, consumidores que no van a recuperar absolutamente nada por haberse puesto en manos de esos despachos y que lo único que consiguen es acabar con la cláusula suelo, pero no su dinero.